Grupo Cero Televisión Buenos días, queridos amigos y seguidores. Aquí estamos de nuevo en los talleres en tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia, en este momento tan complejo y tan diferente que tenemos que aprender a adaptarnos a él. Algunos todavía se tienen que adaptar y los que ya se han adaptado ahora tienen que innovar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué debemos innovar? Pues para poder crear algo distinto. Exactamente. Estamos en una nueva era, entramos en una nueva era, nuevos tiempos y por lo tanto tenemos que poder crear algo diferente. Algo que, sobre todo, empresarios, autónomos, que nos permita producir una novedad. Y para eso la mejor herramienta es el psicoanálisis y la poesía. Claro, porque ¿qué produce Virginia del psicoanálisis y la poesía? En cada uno de nosotros, en cada empresario, en cada empresa, en cada grupo, se puede producir autoconocimiento y autotransformación. Y dentro del autoconocimiento lo que vamos a conseguir es poder utilizar al máximo nuestros recursos o conseguir recursos nuevos que nos faciliten todo este proceso que estamos diciendo, que vamos a proponeros. Porque es adaptación, innovación, creación a esta nueva era que está produciéndose. Entonces, es muy importante para cada uno y para cada empresa que podamos llegar a ese proceso de autoconocimiento, para conocer nuestros límites, nuestras capacidades, nuestros deseos, nuestra capacidad de amar y de trabajar. Porque dentro de un equipo todos estos puntos son muy importantes. Porque hay veces que queremos que todo el mundo se dedique a todo o limitamos a las personas a que se dediquen a algo concreto cuando podría dedicarse a varias cosas o a varias funciones dentro de la empresa. Entonces, digo, este trabajo de autoconocimiento que se produce a través de la terapia psicoanalítica es una herramienta útil y fundamental para poder adaptarnos, innovar, crear en esta nueva era. Exactamente. Además, tener en cuenta lo inconsciente para ti, empresario, para ti, autónomo, tener en cuenta tu inconsciente es como despertar un segundo cerebro en ti. Un segundo cerebro que está dormido cuando uno no se psicoanaliza, cuando uno no sabe de él. Pero cuando comienzas el psicoanalisis, ese potencial, esa energía, esa fuerza de ese segundo cerebro empieza a despertarse. Y eso que era para ti un problema que era estrés, que era depresión, que era ansiedad, que era no saber qué hacer, que era confusión, que era locura, se transforma en energía para el trabajo. Se transforma en energía para que se te ocurran nuevas cosas que antes no se te habían ocurrido. Para que se abran puertas que estaban cerradas en tu mente. Porque ahora lo que necesitamos es producir novedad, producir cosas nuevas que hasta ahora ni las has pensado, ni se han pasado por tu imaginación. Y que al despertar ese segundo cerebro, al despertar la parte inconsciente de tu personalidad, vas a ver cómo toda esa energía te va a producir una lucidez mental que hasta ahora no tienes. Claro, porque tener en cuenta todo lo que compone nuestro psiquismo nos ayuda a desarrollarlo completamente. Porque en el inconsciente anidan deseos que son el motor de nuestra vida. Entonces, teniéndolos en cuenta, reconociéndolos, adaptándonos a ellos, aceptándolos, evidentemente se provoca un estallido. Un estallido que nosotros, a través del psicoanálisis y a través de la poesía, que la poesía también es muy importante, permitimos que se combinen millones de posibilidades a nivel del lenguaje, a nivel de la realidad. Digo, aquello que nos parecía impensable se hace posible, ¿vale? Digo, porque el deseo de un imposible también es un motor, pero hay que darle una dosis de realidad que nos permita hacer posible lo imposible incluso. Claro, porque eso que dices, ¿no? Esos deseos que están en inconsciente. Los tememos. Cuando uno los desconoce, los teme, porque dice, ¿qué es esto? Tiene que ver con mi infancia, tiene que ver con esa sexualidad infantil que uno tiene reprimida, con esas cosas que pasaron que no se acuerda de ellas o que no quiere acordarse de ellas porque lo teme, porque teme que es una cosa rara que hizo, que es una cosa indeseable. Cuando en realidad, cuando uno se va conociendo, primero se da cuenta de que eso le ha pasado a todo el mundo, que todo el mundo ha pasado por eso. Y segundo, se da cuenta de que eso, que tanto temía, es innecesario que luche con ello, que tenga un conflicto permanente con ello, que tenga toda su energía psíquica secuestrada en esa cuestión o que le haga reaccionar de tal o cual manera, porque eso, tomado de otra manera y enfocado de otra manera con la realidad, relacionado de otra manera con la realidad, como decías tú ahora, Magda, te lleva a todo lo contrario. Te lleva a ser una ventaja para ti. Claro, porque es un temor a lo desconocido que hay en uno y que debemos saber que eso desconocido que está en cada uno de nosotros es motor, insisto, nos sobredetermina todo lo que hacemos en la realidad, todo lo que decimos, por qué nos compramos, por qué tenemos determinadas limitaciones en un lugar, digo, porque hay condicionantes a nivel psíquico que tienen que ver con lo aprendido, ¿vale? Pero también tienen que ver con esos deseos inconscientes que no dejan de ser un potenciador de todo, de lo bueno y de lo malo. Claro, que llega a ser... Es importantísimo tenerlos en cuenta. Está lo aprendido, pero lo aprendido ya se montó sobre una posición constitucional en uno. Como que quedamos fijados a esa posición psíquica en eso que nosotros llamamos el complejo de dipo, que es ese paso que en la infancia tenemos para hacernos sujetos del lenguaje, sujetos sociales, pero que cada uno quedó posicionado de una manera ahí, en ese paso. Entonces todo lo ha aprendido cada estructura. Entonces, ¿qué pasa? Esa estructura a uno le parece imposible cambiarla porque ha sido así toda la vida. Claro, lo solemos decir incluso, no, yo soy así, es que soy así, es que no voy a cambiar ahora, es que él es así, no, eso no es, uno no es de ninguna manera. Claro. Es según se vaya construyendo y comportando. Claro, el psicoanálisis sí, pero cuando no es como que uno se queda fijado ahí en esa forma, intenta responder de otra manera ante los clientes, ante los colaboradores, ante los jefes, y no puede, cae siempre en el mismo error, se repite en la misma forma y lo intenta pero no puede. Es como que le pudiera a uno una fuerza interior, le arrastra de nuevo hacia esa repetición. Pero nosotros lo que estamos diciendo es que la herramienta psicoanalítica precisamente lo que permite es salir de ahí. Abrir otras cadenas. Abrir otras cadenas. Claro, porque uno siempre tiene, digo, son cadenas significantes, ¿vale? No estamos hablando de cadenas físicas, son cadenas a nivel del lenguaje, son combinaciones de palabras distintas que provocan en cada uno de nosotros una apertura hacia el mundo, ¿vale? Que nos alejan de esos patrones aprendidos que de alguna forma se apoyan en esa tendencia estructural de cada uno y que limitan cada movimiento. Porque muchas veces cambiar simplemente en una frase una I por una O, pues me da una libertad porque ya no tengo que elegir esto o eso, puedo sumar esto y esto. Exacto. Ven que sencillo. Pero eso solamente se produce a través de la terapia y de este trabajo que estamos diciendo que lo que conseguimos en psicoanálisis es autoconocimiento y autotransformación. Porque cuando uno llega al conocimiento de estas cuestiones automáticamente se transforma. ¿Por qué? Porque somos una máquina que tiende al movimiento, a la actividad, ¿vale? Aunque la tendencia del aparato psíquico sea el principio del placer, ¿vale? Pero el ser humano en sí mismo necesita sociabilizarse, desarrollarse, producirse, crear una empresa, crear un equipo, crear una familia, crear una exposición de cuadros, ¿no? Es una tendencia normal, habitual, necesaria en el ser humano, ¿vale? Que muchas veces se ve frenada y detenida por las propias tendencias neuróticas de cada uno. Es que cuando, como tú dices, si uno no se anima a hablar, si uno no se anima a pensar las cosas con uno, con alguien que no sé con quien poder pensar, esas cadenas significantes se hacen verdaderamente cadenas físicas, te atan. Real. Es como si la máquina estuviera atada por cadenas. Cuando uno se anima a romper esas cadenas en el sentido de asociar libremente y hablar libremente, es como, efectivamente, es muy metafórico, ¿no? Pero es que es así, se rompen esas cadenas y se crean nuevas cadenas que ya no son esas cadenas porque ya las puedes ir abriendo, rompiendo en cada sesión, ¿no? Y claro, es que la mente es muy poderosa. La mente es muy poderosa. Todavía no podemos llegar a saber el poder de nuestra mente hasta que no nos animamos a tumbarnos ahí en el diván y empezar a hablar y uno se va conociendo hasta dónde puede llegar su mente, ¿no? Que además siempre es inabarcable porque el inconsciente es inabarcable. Siempre, o sea, esta herramienta siempre te permite crecer. Siempre, hasta donde tú te permitas. Porque luego sabemos que en ese proceso de crecimiento, de innovación, de creación, también uno se va poniendo la zancadilla a sí mismo. Claro. Tantos años acostumbrado a ser como era, ¿no? A ser ese tímido, a ser ese, o al revés, ese agresivo o lo que sea, ¿no? Y de repente ver esa luz de otra posibilidad, de otras alternativas, a veces uno también se asusta con su propio progreso y dice, bueno, entonces que he estado equivocado tantos años de mi vida, ¿no? Pero para eso, por eso también lo contempla el psicoanálisis. Por eso te deja tu tiempo, tu tiempo de crecimiento. Cada persona tiene un tiempo diferente, muy importante el tiempo en el análisis, ¿no? El tiempo de cada uno. El tiempo de cada uno es distinto. El tiempo psíquico, habla. Claro, es distinto. Es que no hay dos personas iguales. Y además cada uno tiene, digo, en las terapias de pareja se ve mucho y en las empresas también, ¿no? Como, por ejemplo, el jefe intenta que todos trabajen por igual o aprendan por igual o se desarrollen por igual o crezcan por igual. Cuando no es posible, cada uno de los integrantes tiene un tiempo. Y no es que uno sea más tonto que otro o uno sea más lento que otro. No. Es que el tiempo de asimilación, de adaptación a lo nuevo es importante. Al principio, al empezar justamente este taller, decíamos, hay gente que aún no se ha adaptado a esta realidad, ¿no? Pero es que ese momento de adaptación con la realidad es el momento casi más importante para empezar a crear una salud, ¿vale? Porque si no, si rechazo la realidad, si la forcluyo, si la reprimo, si me aíslo de ella, genero neurosis, ¿no? Así que el primer paso sería aceptar la realidad. Aceptar, ¿no? Y adaptarse a ella. Claro, aceptar la situación actual, aceptar que ha cambiado. Cuando uno ya se adapta, es que la aceptó. Claro. Ya para adaptarse a ella ya hace falta una aceptación de lo que ha pasado, de que está el virus, de que la realidad es diferente, de que mata gente, de que ahora ya tenemos que tener ciertas limitaciones en nuestro movimiento comparado con lo que era antes. Entonces, aceptamos eso, ¿vale? ¿Y ahora qué? Ahora ya hay algunos empresarios autónomos que ya están innovando, ya están inventándose cosas nuevas para que sus empresas sigan produciendo, sigan siendo rentables, sigan creciendo a pesar de esta nueva situación. Claro, que a veces son pequeñas modificaciones dentro de la estructura de la empresa, que tampoco tienen que ver con grandes modificaciones, que ahora todo el mundo cree que hay que pasar a lo telemático única y exclusivamente. No, ¿vale? Digo, forma parte de las herramientas o de las opciones que tiene una empresa, pero no es la única, ¿vale? Digo, porque hay gente que no puede sin el contacto face to face, ¿no? Hay directo. Hay gente que no puede sin eso. Entonces, hay que entender que la adaptación no pasa por enormes cambios dentro de la estructura. A veces es cambiar a una persona de departamento, generar un nuevo departamento que se dedique a la creación simplemente, ¿no? Para pensar qué es lo que nos puede ayudar o acercar al mercado de una manera más sana, ¿no? Más real en este momento, ¿vale? Porque no es ni más sana ni menos sana, es real en este momento, en esta nueva era que está llegando y que no podemos negar. Claro, porque la salud sería tener en cuenta la realidad, incorporar la realidad. Y también ese departamento que tú dices de creación, pues podría ser para todas las empresas ese departamento de mental, de psicoanálisis en la empresa, ¿no? Claro. Porque sin salud, eso mira, es algo que nos están repitiendo por todos los lados, hasta del Fondo Monetario Internacional. Sin salud no hay economía. Sin salud mental en la empresa es imposible mantener y mejorar la productividad de la empresa. La salud mental es básica para poder pensar las situaciones, para poder que la enfermedad mental reduce la productividad, disminuye el tiempo efectivo de trabajo, porque se lo come la enfermedad hace tiempo, ¿no? Ya sea una obsesión, sea la depresión, sea la ansiedad, bueno, ustedes saben cuando están ansiosos o cuando están tristes y tal, no dan palo al agua, no se pueden ni levantar a veces de la cama, ni pensar en ir a trabajar. Pues eso, eso, llévenlo a la empresa, ¿no? Que ya hay cuatro, cinco, seis personas que están debilitadas por su neurosis. La empresa se resiente, ¿no? Claro. Sobre todo si están a nivel directivo o a nivel de puestos de responsabilidad, afecta mucho más ese área de influencia de su neurosis en la empresa, ¿no? Mientras que vemos que cuando esa persona, una persona de la empresa empieza a mejorar su salud mental, también tira del resto de la empresa y de compañeros y de producción hacia arriba, ¿no? Cada paso, cada subida afecta también a la empresa positivamente. Claro, porque es generador de deseos. El psicoanálisis también empieza a construir una historia de deseos en cada uno y el deseo aparece en primer término como algo a utilizar, ¿no? Y, por supuesto, el deseo no se puede regalar, no se puede dar al otro, ¿no? Es obligar, ¿no? Uno puede obligar a que el otro tenga deseos. La manera de producir el deseo en un entorno laboral es ser deseante. Claro. Empezar por uno. Entonces, yo empiezo por mí, construyo una realidad donde mi deseo rebosa de mí, se ve cómo actúa, cómo me hace moverme, cómo me hace crear líneas de trabajo diferentes para mejorar el rendimiento de la empresa. Todo esto se contagia, ¿no? Hay un contagio del deseo, por eso que también es peligroso en muchos casos ese contagio según qué deseo se crea, ¿no? En cada uno. Claro. Porque ahora, digo, pues es verdad que en esta segunda oleada que se está produciendo hay un deseo muy perverso repartido por todo lo social, ¿no? Porque es lo que estamos viendo en las personas que manejan la política y lo social y lo económico de nuestra comunidad, de nuestro país y en otros países del mundo, vamos, que no solamente en España. Claro, que también, que si es un deseo destructivo, ese también se contagia, ¿no? Y ese también se contagia. Que si hay un deseo feo, destructivo en la empresa, eso es lo que se va, dice, qué mala onda, qué mal ambiente, y todo el que entra a la empresa dice, es que me da cosa ir a trabajar, es que me transmite una cosa fea, ¿no? Sí, pero es que eso también lo ven los clientes. Claro, por supuesto, claro, los clientes a todos los niveles. Somos muy sensibles, captamos cualquier cuestión, digo, todos nos pasa que entramos en un lugar y decimos, por ejemplo, cuando uno va comprando o se va a mudar de casa, es que es automático, esta sí, esta no, ¿no? Es una sensación, que tiene que ver con toda esta construcción psíquica, entonces a veces también hay que hacer caso a las sensaciones. Exacto, y a la inversa también, cuando empieza a depurarse esa empresa, esas personas que participan en la empresa, empiezan a depurarse de su neurosis, de sus tendencias destructivas, ¿no? Y empiezan a ponerlas en el camino del trabajo y en el camino de la producción y del camino del buen rollo en el trabajo, porque eso también es importante, el clima laboral y todo eso, ¿no? Eso también se transmite, ese deseo por querer crecer, por querer que ese beneficio toque a otros, ¿no? Claro, por desarrollarse, por construir, por crear, por innovar, ¿no? Y sobre todo, por no limitarse, digo, porque es cierto que se produce miedo, que se produce angustia, que se puede producir depresión, que la realidad, cuando uno lo acepta, provoca todas estas cuestiones, ¿vale? Pero no tiene que ser una detención, vale que puedo tener un instante de ansiedad, un instante de depresión o un instante de miedo frente a la realidad, pero cuando uno está bien posicionado psíquicamente, eso no es un freno para acercarse a la realidad. A veces nos damos cuenta de que es un disfraz, ¿no? Que nosotros mismos nos imponemos para no dar el siguiente paso. Y cuando lo damos, es que desaparece la ansiedad, desaparece el miedo, desaparece ese instante melancólico y podemos pasar a otro estado. Por eso que también recomendamos siempre, insistimos en que no podemos dejarnos llevar por los sentimientos. Claro, que un poquito de tristeza es necesaria para toda creación, ¿no? Claro. Siempre es previa a la creación, pero es un instante, como dices tú, ¿no? Y es para dar el siguiente paso. Si te quedas ahí o si estás detenido ahí en ese momento que ya no es una tristeza, es una depresión, por supuesto, te recomendamos consultar cuanto antes. No dejan pasar más el tiempo porque es una tontería pudiendo, pudiendo, disponiendo, como disponemos ya hoy en día, del método y del instrumento para hacer otra cosa con eso. Ahora bien, que hay un deseo, también habría que investigar porque ya puede haber un deseo de venganza, un deseo contra algún ser querido que te lleva a no querer mejorar. Pero bueno, también decimos que en el análisis dispones de una persona a la que dar tu crecimiento, a la que dar tu salud. Porque a veces uno es que no tiene a quien darle su crecimiento, su salud, sus logros, sus éxitos. Bueno, también el psicoanálisis te proporciona eso. No solamente es el cubo de basura como el psicoanalista, también es un modelo de identificación. Es una relación muy importante en la vida, muy importante. Sí, por eso que también nosotros hablamos muchas veces de que la formación de los psicoanalistas debe ser continua y que requiere de una serie de cosas que no son cualquier cosa. O sea, que tiene que haber formación, tiene que haber supervisión, análisis personal, creación también, producción escrita. Todo eso forma parte de la construcción del psicoanalista, de la poesía, la pintura, todo. Tenemos que predicar con el ejemplo. Claro, de cualquier ser humano, porque en realidad eso son todas posibilidades del ser humano. Cuando uno deja de hacer esas posibilidades de crear, etcétera, es como que estuviera amputando a su ser humano, reduciéndolo a la mitad de su capacidad, de su potencial. Entonces, eso no solamente te limita, te amputa, sino que además te deja lisiado. Claro, a veces nos escandalizamos cuando un niño no empieza a hablar en edad o no empieza a leer en edad, pero sin embargo no nos escandalizamos si no es capaz de crear, de desarrollar, de escribir. Cuando serían también brazos que uno, como dice Virginia, se amputa, sino que los desarrolla. Entonces, todo forma parte de la salud mental de cada uno de nosotros y, por supuesto, de las empresas que en este momento necesitan tanto apoyo psicológico, porque hay empresas que no lo están pasando bien, pero claro, cuando uno tiene un dolor de cabeza constante va al médico, pero si uno tiene una detención constante en su deseo o una tendencia melancólica en su deseo dentro de la empresa, ahí nadie va al médico, ¿no? Se quedan ahí paralizados, se justifica, no es que no puedo porque estoy muy estresado, no duermo, da igual. Buscamos una justificación consciente, cuando no es consciente la justificación que tiene que aparecer, ¿no? Tiene que ser interpretado el deseo inconsciente de ese sujeto. Y también, digo, cuando vemos algo en la empresa, una manzana podrida, ¿no? Hay que hacer algo. No se puede mantener porque al final contamina al resto de las personas que están dentro de la empresa. Y además es que generalmente muchas empresas no saben a dónde tienen que recurrir cuando esto les pasa, ¿no? Ven, escuchan el psicoanálisis y les parece que es una cosa lejana, o sea, o no ven la relación, ¿no? Con eso que les pasa. Cuando el psicoanálisis es precisamente para todas estas cosas cotidianas, para todos estos sentimientos, esos afectos que te detienen, para eso que no encuentras explicación y no sabes por qué pasa en tu empresa o por qué se repite, para eso es el psicoanálisis. Oye, la nueva era, la nueva era para empresas, para autónomos, para personas en general, no va a pasar sin el psicoanálisis y tener en cuenta lo inconsciente porque está hecha para superhombres y supermujeres, la nueva era. Hay que ser super para crecer en nuevos tiempos en los que estamos. Entonces, es imposible sin despertar esa parte inconsciente de tu personalidad. Es imposible porque si no se despierta esa parte eres putado en estos nuevos tiempos que son para superhombres y para supermujeres. Es así. Es así. Es como despertar tus superpoderes. Mira, las películas ahora todas son de supergenios, ¿no? Pero es que es así. Es que es así. Es que hay que despertar los superpoderes en estos nuevos tiempos tan complejos que se producen. Están muy bien, pero también es cierto que cada uno puede partir de donde parte. Hombre, claro. No, que no hay que ser un supernada para poder psicoanalizarse. No, eso es a donde te va a llevar el análisis, ¿no? Claro. Pero además, como decíamos, cada uno en su tiempo. Si uno quiere. Sí, por supuesto. Nadie puede obligar a nadie. Claro, digo que tampoco queremos asustarles. Porque el que no puede ahora sentir que va a ser un super no sé qué, pues tampoco lo puede. Entonces, digo que es un proceso. Es un proceso de adaptación, hemos dicho, ¿vale? Que se va generando en uno, se va construyendo en el propio proceso, ¿vale? La transformación se va produciendo en el propio proceso. Y, como hemos dicho y hemos señalado, tiene que ver con el tiempo psíquico de adaptación de cada uno. Y mira, el que está enfermito primero se tiene que curar. Su psicoanálisis le va a permitir primero curarse de su enfermedad, de su neurosis, de su ansiedad, de su depresión. Porque si no, enfermito no puede progresar, ¿no? Claro, eso es lo primero. Entonces, primero tiene que pasar eso. Con todo lo que supone la curación para un sujeto enfermo. Claro, ya eso es. Que a veces dan resistencias incluso a la curación. Claro. Porque hay beneficios secundarios de la enfermedad. Entonces, todo eso queda develado en el análisis. Y uno, pues, termina decidiendo, ah, no quiero seguir enfermo. Pues ya, ¿no? Que, digo, que el psicoanalista no te va a cambiar si tú no quieres. Digo, que eso es muy... Es que no puede. Es que no puede. Por eso. Es que depende de lo que cada uno decida. Que eso también es muy importante. Porque si no parece que estamos en una varita mágica y no tenemos ninguna varita mágica. Es trabajo y lo tiene que hacer el paciente. En compañía del psicoanalista. ¿Vale? Que es lo importante. Y cada uno va a hacer el trabajo que, en cada momento, pueda, desee. Eso es así. Claro. Que también vemos a empresas que se van a la ruina o a la quiebra porque han decidido eso. Bueno, porque es una propuesta inconsciente. Claro. Digo, que siguen todavía pegándose, que no sé qué, que no sé cuántas. Todavía están en esa situación previa a la adaptación del coronavirus. Se están pegando con el gobierno, se están pegando con no sé quién, se están pegando con no sé cuántas. Y no han salido de ahí. Claro. Digo, hay una propuesta también inconsciente. Y ahí no podemos hacer nada, ¿no? Es todo lo contrario. Querer ayudar a alguien que ya está, ya ha decidido tirarse por el otro lado para abajo. Que no quiere ser ayudado. No se puede. No se puede. Es una agresión. No, es que no se puede. No, pero es que además intentar ayudar a alguien cuando el otro no quiere. Claro. Digo, que tenemos mucha tendencia, que la gente tiene mucha tendencia. No, es que yo le quiero ayudar a que consiga trabajo, yo le quiero ayudar a que sea feliz. Yo le quiero ayudar a que no lleve, tenga la vida que tiene. Pero es que... Genera lo contrario. Resistencia que genera. El otro se siente agredido, se defiende de tu ayuda. Claro, claro. Sí, somos geniales. No, empeora. Empeora, empeora. Cuando realmente ya está en ese proceso, pues tiene que tocar fondo y a veces toca fondo y dice, he llegado, ya no puedo avanzar más, ahora quiero mejorar, quiero curarme, ¿no? Pero es algo que tiene que ser una decisión personal de uno, ¿no? Por eso, claro, el psicoanálisis tampoco va detrás de nadie. Está ahí, cuenta lo que es, irradia ese deseo y después quien quiere, quien se siente contagiado por ese deseo, se acerca a la consulta, se acerca al psicoanálisis, a su propio inconsciente, sino se produce esa repulsión, ¿no? Sí. Bueno, digo que son fases, pasos, momentos, tiempos donde cada uno tiene que ir produciendo ese conocimiento y esa autotransformación que propone, ¿no? Claro. Que se consigue a través de la terapia. Todos empezamos en un punto cero, ¿no? En pañales, ¿no? Todos empezamos, todos teníamos nervios la primera vez que fuimos a nuestro psicoanálisis. Claro, miedo, nervios, ansiedad, yo qué sé, es como que tienes que hacer el trabajo de empezar a hablar con alguien que no conoces, ¿no? De tu esposa. O sea, ya tienes, de lo que no sabes. Claro. ¿No? De lo que no sabes. Por eso también es tan importante la asociación libre, porque cuando yo quiero dominar mi discurso frente al psicoanalista, lo que estoy haciendo es no entrando dentro de la técnica del psicoanálisis. Claro. Pero todavía, digo que hasta el paciente en psicoanálisis es una construcción, no sé, no es, pido cita y ya soy, ya me estoy psicoanalizando. No, 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 claro, se tiene que construir. Como ha dicho bien Virginia antes, digo, si viene con una patología, sea cual que sea, lo primero que tiene que construir es su salida de esa patología, ¿no? Eso es lo primero. Y luego ya ahí, pues eso, tiene que saber a quién se dirige, digo, con quién está hablando, ¿no? Que es un psicoanalista, ¿no? Pero ya salir de la patología le da un saber y una fortaleza porque sale por él, ¿no? O ella. Aprende qué hizo, qué pasos dio para enfermarse y que ahora los tiene que dar para salir de su enfermedad. Y como es un trabajo que hace cada uno, eso ya le da un saber, ¿no? Ya un saber de partida, ya pasa de cero a uno, ¿no? Entonces, en ese sentido que es una construcción que te da las herramientas, es como cuando a alguien le enseñas a trabajar, no es que te dé una limosna, ¿no? Como te curan, te ponen un parchecito y ya está, no, eso es dar una limosna. El psicoanálisis te enseña a trabajar tu suelo, a poner la semilla, a regar la semilla, a cuidar la planta según va creciendo, a regarla todos los días, ¿no? Te da las herramientas. Claro, te da las herramientas para que tú aprendas porque si no enseña a nadie. No, para que tú aprendas, claro, exactamente. Te da las herramientas y tú aprendes a trabajar. Y tú aprendes, tú aprendes a hacerlo, ¿no? A cuidar tu salud, sí. Claro, a construir tu deseo que, al construir el deseo que te va a llevar a construir tu trabajo, construir tu salud. Tu familia, tus relaciones sociales, te aprendes a componer esa máquina de desear, ¿no? Tú compones tu máquina de desear. Bueno, pero está fantástico, digo, es una herramienta súper útil que, bueno, que como ven, nosotras queremos acercarles de alguna forma porque lo hemos vivido en nuestro psiquismo, en nuestras carnes también. Claro, porque no se trata de meter ideas, ¿no? En la cabeza de nadie. No queremos eso. Lavar, meter ideas, al contrario, es quitar los prejuicios que uno tiene, quitar esas capas que ha ido poniendo para no saber de su deseo. Entonces, te ayuda, es una limpieza, ¿no? Que vas haciendo tú de tu alma, de tus máscaras, las máscaras que te has ido poniendo, ¿no? Y eso, pues, obviamente a uno, en ese trabajo se alcanza la felicidad, ¿no? Y otra cosa también muy importante que te enseña o que se aprende en psicoanálisis es que eres tú el centro de tu vida, ¿no? Que a veces echamos la culpa a los demás de lo que podemos o de lo que no podemos, ¿no? O creemos que es por el otro, que hemos hecho tal cosa. Mucha gente dice, no, ya porque estudié Derecho porque mis padres me obligaron. O yo hice... Yo que se dejé de trabajar porque tuve un hijo y no sé qué. Nada, ¿vale? Uno estudió Derecho porque fue y se matriculó en Derecho y estudió la carrera y ahora es abogado. Y el otro tuvo, dejó de trabajar porque buscó, creyó que con ser madre era suficiente, ¿no? Entonces, que estamos en el centro de las decisiones que tomamos. Por mucho que... Claro, por mucho que disfracemos las decisiones de la múltiple determinación, de las cosas que pasan fuera de mí, no. Claro, está muy, muy bien esa puntuación. Nuestro inconsciente está en el centro de nuestra vida, o sea, es nuestro deseo y a la vez no somos el centro del mundo. Que a veces... Encima. Es un horror, es maravilloso, pero claro, ese proceso de autoconocimiento es también un proceso muy sano, muy saludable cuando lo haces, pero que lógicamente al que se acerca genera cierta incertidumbre porque dice, ¡ay! Que voy a descubrir de mí, ¿no? Claro, cierta incertidumbre y a la vez cierta tranquilidad porque es... Pero cuando lo vas haciendo, cuando lo concibes como una construcción. Claro, porque... El problema es que antes me quedé con ganas de decir que no hace falta estar enfermo para ir a un psicoanalista, ¿no? Que pensamos, ¡ay! Yo no lo necesito. No es una cuestión de necesidad el psicoanálisis. Es deseo psicoanalizarme para empezar a construir en mí el que quiero llegar a ser. Claro. Para vivir mejor los años futuros, dice Menaz. De hecho, ahí es mucho más efectivo. Digo, ahí te aprovechan mucho más de los resultados cuando no estás enfermo, sino que es por deseo. Ahí son máximos los resultados en el análisis. Bueno, que para adaptarse, si usted está en ese momento de que tiene que adaptarse, si está en el momento de que su empresa tiene que innovar o si está en el momento de crear algo nuevo, el psicoanálisis es bueno para los momentos, para cada momento. Y sobre todo para este nuevo momento, esta nueva era que se está construyendo, que es una nueva realidad, ¿no? Que realmente tenemos que aprender a aceptar y adaptarnos a ella, ¿no? Que no es poco, ¿no? Es como si fuéramos bebés empezando a conocerlo todo, ¿no? De nuevo. Porque es verdad que hay cosas a las que uno se tiene que adaptar que son totalmente desconocidas, ¿no? Yo qué sé, digo, hasta ahora, digo, por ejemplo, ahora que va a aparecer la nueva vacuna, ¿no? Que no se sabe si va a aparecer, no va a aparecer, si uno se conviene o no conviene, que ponérsela, qué hacer, ¿no? Cómo comportarse, cómo se han de comportar las empresas frente a esa realidad. O sea, son pasos muy importantes, muy decisivos, porque uno no sabe qué hacer, ¿no? Y ahora mismo estamos en ese momento de que no se sabe, sin certidumbre, está todo por hacer, ¿no? Y hay que tomar buenas decisiones, hay que tomar buenas decisiones porque está la vida en juego en muchos casos. Claro, hay que tomar decisiones. Buenas o malas luego ya veremos, también digo, uno también tiene que aprender a equivocarse, ¿no? Bueno, eso es fundamental para aprender, eso es otra cosa que te enseña el análisis, ¿no? Claro. Entonces uno por no equivocarse no se mueve, no da un paso, no hace ningún movimiento cuando es necesario. Que no hace falta ir corriendo a ningún lado, que cojear tampoco es malo. No, exactamente. De hecho, hay que dar dos pasitos para adelante, uno para atrás, dos pasitos para adelante, así se avanza. Y de paso se baila un poco. Claro. Correr, 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 sin límite te lleva al estrellato. Al estrellato o a destruir tu cuerpo. Claro, entonces hay que ir haciendo, el tiempo, como decíamos, es muy importante, el tiempo del que partimos, el tiempo de cada uno es distinto, el tiempo, nuestro tiempo y nuestros sueños también, nuestros sueños también son muy importantes. No nos podemos dejar. Claro, hay que tener ilusiones, pero no solo ilusiones. Claro. Vale. También hay que ir construyendo las ilusiones desde la realidad, desde el trabajo en la realidad. Exacto. Y desde el trabajo psíquico, que incluye siempre la realidad. Y esto, empresarios y autónomos lo conocen muy bien, porque les ha costado mucho trabajo levantar sus empresas, levantar sus negocios, mantenerlos, lo saben muy bien lo que es trabajar. Pues eso mismo que se hace en el campo del negocio, ahora hay que hacerlo en el campo psíquico de la mente, para poder continuar, para poder seguir, 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 que ese es el verdadero éxito, mantenerse y poder seguir conversando, poder seguir hablando. Claro, que triunfar también es mantenerse. Exacto. Bueno, qué alegría, como siempre, cada viernes con ustedes aquí, construyendo este, no sé, no sabemos qué estamos construyendo, pero es maravilloso hacerlo con ustedes, ¿no? De momento es este espacio donde podemos hablar, donde podemos transmitir este conocimiento, este saber sobre el psicoanálisis. Esperemos que sea como una lamparita, ¿no? Que para algunas personas que puedan ver salud, o acercarse si lo desean, nuestra página web la vamos a compartir con ustedes, para que si quieren contactar con nosotras puedan hacerlo, para comenzar su psicoanálisis, para recibir ayuda por parte de profesionales de la salud mental, bueno, porque puedan hacerlo. También recordarles que la escuela de psicoanálisis, grupo 0, forma psicoanalistas y también tiene un departamento de clínica y pueden contactar con ella en el 91 758-1940. Virginia Valdominos y Magdalena Salamanca, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes. Gracias, buena semana. Chao.